¿Qué es la que hay mi gente? Este es el Jose, hoy vengo a traerle un RTA, este RTA diseñado por MyVapes y una colaboración con YaVapes, vamos a presentarle todo lo incluido en la caja, subimos y hablamos un poquito más del Eclipse Single Coil RTA, vamos allá la gente. Y aquí tenemos el Eclipse Single Coil RTA por MyVapes y la compañía YaVapes, esta es la cajita donde viene, Eclipse y aquí un poquito de información, todo lo incluido en la caja, también tenemos su manual y aquí esta tarjetita que puedes ganar si entras a la página de YaVay, puedes ganar un RTA de un color raro que ellos tengan, otro color que no sea de los que estén vendidos, esta es la tarjetita con sus redes sociales por ahí. También encontramos esta bolsita que tiene su adaptador 510, también tiene una boquilla 810 extra que esta es más o menos como la del Recurve, tenemos su llavecita Allen y sus tornillos y liguillas. También tenemos esta bolsita que viene con una resistencia N80Ni80.3 y la recomendada para cortar las patitas, recomendación es 6.5 milímetros o 7 milímetros pero yo las corté a 6 milímetros. Y aquí tenemos este bloquecito que aquí es que vas a medir su resistencia y cortarla al diámetro o a la distancia que ellos quieren, es 6.5 o 7 milímetros pero yo las corté a 6. Ahí me ha estado bregando bastante bien. También tenemos el depósito pipón de 3.5 ml, recuerden que este RTA es pequeñito. La capacidad de líquido en el depósito pipón 3.5 ml. Y aquí tenemos el Eclipse RTA single coil y diseñado por MyBabes. Como pueden ver esto es un RTA bastante pequeño, 24 milímetros. Por la parte de arriba tenemos el diseño, esta boquilla 810, que a mí no me gustó tanto esta boquilla pero tenemos la otra extra. La parte de adentro tenemos su líquida que aguanta bastante bien su boquilla. La parte de arriba sacamos la tapa media vueltita y sale así fácilmente. Tenemos tres entradas de líquidos por ahí bastante grandecitas. Tenemos la goma aquí que aguanta su líquido ahí adentro bastante bien. cerramos aquí. El depósito es 2 ml. El depósito es recto este. Tenemos el logo del Eclipse bastante sencillo. El RTA es bastante sencillo. Ahí tenemos los tornillos para poner su resistencia en la base de construcción. Bastante chévere la idea. Así hace el RTA que se mantenga bastante pequeño. Por la parte de abajo tenemos Eclipse, my babes, número de serie y ya vape por la parte de abajo. El pin sobresale bastante. Ahora vamos a enseñarles el depósito recto este. Miren la campana que bajita es. Bastante pequeña la campanita. Esto hace que la producción, el sabor del vapor sea bastante intenso. Eso vamos a estar poniéndole el depósito pipón para tener un poquito más de capacidad de líquido. Ahí está. Con el depósito pipón no se ve tan mal. Y aquí tenemos la base de construcción. Base de construcción bien sencilla. Como pueden ver ahí, puedes poner su patita en este lado o en este lado o en este lado o en este lado. Por la parte de abajo tenemos 13 agujeritos por aquí. Por aquí tenemos 13 agujeritos en el otro lado. La entrada de aire va a estar entrando por el lado y bajando por aquí o subiendo por aquí, saliendo por aquí y hacia la boca. Por aquí en esta área que está aquí va a poner su algodón y aquí en esta área también. Y por ahí, por la parte de abajo, bien profundo ahí adentro, va a entrar su líquido y darle a su algodón. Un RTA bastante, bastante sencillo. Vamos a estar poniéndole la resistencia. Y como dije, ellos prefieren que corte su resistencia a 6.5 o a 7, pero yo lo corté a 6 y me bregó bastante bien. Es sencillo de usar. Ponen la resistencia ahí. Y voilà. Ahí está la resistencia cortada. Traemos la base por aquí. Traten de tener un destornillador o usen la llave que ellos tienen ahí en el paquetito, porque hay veces que muchas de las herramientas que uno tiene no entran en estos agujeritos. Por lo menos esta que yo tengo brega bastante bien. Y si por casualidad sacan el tornillo y se les cae adentro de la base, lo que pueden hacer es esto. Cierren ahí. Vean estos huequitos que están ahí. Cierren la entrada de aire. A ver si lo puedo sacar. Y así puedes sacar la anilla. Lo puedes hacer así. O también puedes sacar el pin y sacar el negativo del paquetito. Uno de los dos lo saca y también puedes encontrar el tornillito allá adentro. Ahora sí vamos a ponerle la resistencia. Déjame abrir. Vamos a ver de qué lado es que están las patitas. Vamos a estar abriendo. La más regla de esta. Ok, ahora sí. Vamos a estar abriendo este tornillo. Ahí está. Vamos a estar abriendo este tornillo. ahí está eso lo único que tienes que hacer es poner una patita ahí una patita en un lado mirate que no veo ahí está poner sus patitas ahí fácilmente y buscas el agujerito aquí está ahí apretó su patita en un lado y aprieta si encuentras el agujerito un poquito de ahí está lo que quieres hacer es ve cómo está la resistencia como escondida ahí adentro lo que quieres hacer es esto y la levanta la levanta que la resistencia esté ahí al mismo nivel que la base se puede levantar un poquito más ahí mismito lo quieres tener ahora vamos a ponerle ya le saqué las puntas calientes o vamos a ponerle el algodón el algodón ya hay puesto no sé para cortar el algodón solo pegadito aquí a la base ahí estamos y ahí estamos no peinarlo solo un poquito no peinamos un poquito más no peinamos un poquito más no peinamos un poquito más y así de sencillo es que vas a ponerle su algodón ahora vamos a ponerle un poquito de líquido por encima vamos a sacarle esto de aquí un poquito de líquido por encima echamos un líquido ahí adentro ya está mi gente y ahí les presenté el eclipse eso vamos arriba a hablar un poquito más de este RTA vamos allá mi gente y ahí les presenté el eclipse de este RTA y ahí les presenté el eclipse RTA por Mike Bates y Jack Bates ahí está un RTA bastante pequeño y tiene su entrada de aire en esa lo tengo un cuarto cerrado como un poquito nada más cerrado y la entrada de aire es perfecta ahí donde lo tengo abierto completamente no es malo tampoco no es tan malo si tiene un poquito de sonido un poquito alto pero si lo baja el la entrada de aire el sonido disminuye un poco el sabor de este RTA de verdad que súper súper duro y es por la campana la campana vieron la campana que era bastante chiquita bastante bajita esa campana eso hace que el sabor del líquido sea bien intenso súper fácil de construir de poner su resistencia los tornillitos donde los puso habrá gente que le gustara eso habrá gente que no pero si se le si por casualidad se le sale un tornillito es súper fácil de sacar el tornillo tú sabes de sacarlo de ahí adentro solo tienes que o puedes sacarle la anilla y tratar de tú sabes venía así el el RTA y sacarlo o si no puedes sacarle el pin a la parte de abajo desmantelar la base y sacarle el tornillito fácilmente 3.5 ml de capacidad de líquido en el depósito pipón en el depósito normal 2 ml todos los extras que trae dos drifts una resistencia su algodón su bloquecito para recortar la resistencia si lo hace así yo lo he recomendado 6.5 pero yo lo corté a 6 si lo hacen 6 y mantienen la resistencia ahí al nivel de la base de construcción no va a tener ningún problema un RTA bastante bastante bueno tengo 3 RTA que son el parecido el tamaño de este RTA voy a estar haciendo un videito un versus de RTA single coil tengo dos ahí para meterle mano a ese videito pero este RTA de verdad bastante bastante bueno si eres fanático de los single coil RTA o RTA este RTA le va a gustar si deseas algo así ya está en la calle ya está a la venta por ahí solo googleen Eclipse RTA y ahí podrán encontrarlo en todas las páginas donde lo venden recuerden este fin de semana este viernes no va a haber de Hyperbore igual la vez pero si el sábado voy a tener de janga con el José y pendiente que mañana no sé tú sabes sorpresa todavía no sabemos el seteo con un tajilito el rican de los vapeos boricua estén pendientes mi gente prenden esa campanita para que estén pendientes a los videos y todo lo que estamos trayendo para ustedes y gracias a todos por estar aquí en el canal todos los que se han estado suscribiendo en el canal muchas gracias por el apoyo y los que están ustedes son los duros gracias este es el José con esto las dejo hasta la próxima más Gracias. Gracias.